¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona Oficial, Fernández Norona, Facebook, YouTube. Parece que hoy no tendremos problemas con el Internet. Se aplicó Emiliano luego, pues no depende de él. Mucho hace y parece que hoy está al tiro el Internet. Voy llegando, voy llegando de Orizaba. Estuvo pues intensa la gira. Yo quería desde ayer en la noche regresarme al DF porque había una reunión hoy de la Junta de Coordinación Política a la una de la tarde que se suspendió. Qué bueno, porque estaba yo haciendo cuentas alegres de Zongolica. No era el tiempo que mi teléfono decía. Ahora sí que yo tenía otros datos. Yo decía que tres horas y media y resulta que eran como cinco horas y media. Entonces dormimos en Orizaba. Fuimos a desayunar a un lugar Villa, Villa que es, no me acuerdo. Es de buffet, está bien. La gente, el servicio de la gente me trata muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Y luego ya nos desplazamos acá a Pueblo Quieto porque pues mañana hay sesión. Todavía es la hora que no sé si va a ser mañana o va a ser el jueves que se trate la ley de revocación del mandato, que es la que va a tener un debate muy fuerte. Ahí la oposición va a estar con su hipocresía, en realidad oponiéndose, que es un sinsentido, porque una herramienta de esa naturaleza debería unánimemente aceptarse que tú puedas revocar el mandato, es que ratificar, revocar el mandato, porque eso es el compromiso inicial y el planteamiento del compañero presidente es que le pudieran revocar el mandato, no que lo ratificaran. Y por lo tanto que a él o a cualquier persona que esté a cargo de la presidencia de la república le puedan revocar el mandato. Mucho sufrimiento nos hubiéramos ahorrado si eso hubiera existido mínimo desde que el tomandante borró las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón de Cosa se robó la presidencia. Mucho sufrimiento habría evitado el país. Con Peña ni se diga, el nivel de inconformidad hacia la mitad de su gobierno era enorme. En 2017 fue cuando la rebelión en contra de los gasolinazos en el mes de enero. Entonces, la verdad es que si existiese esa figura, ya existe, pero si hubiese existido, los hubiera, pues no, no ayudan, ¿verdad? Pero si esa figura, muchísimas gracias a José Reyes, muy generosa tu contribución. De entrada al margen del resultado, porque podemos especular que el pueblo habría retirado de su cargo a Peña y al tomandante borró las peor que se robó la presidencia, pero pongamos que no, por lo menos existiría una herramienta popular, democrática para resolver esa controversia. Tú recabas las firmas para revocarle el mandato a una autoridad, se lleva a cabo el proceso revocatorio y lo logras y acreditas que el pueblo estaba exigiendo esa destitución. No lo logras y quien tiene la responsabilidad pública dice, se acabó la discusión. El pueblo ha rechazado el revocarme el mandato y, por lo tanto, pues déjenme trabajar. O sea, la oposición proseguirá y la crítica, pero basta de toda posición encaminada a buscar descarrilar un gobierno. Si tú ya decidiste, el pueblo decide con su voto que ese gobierno termine su mandato, pues no hay nada que discutir. Es evidente que esta herramienta sería muy útil en los gobiernos de los estados y en las alcaldías. Ni se diga que tú pudieras, a la mitad de la responsabilidad, reunir firmas y destituir a un alcalde. También es cierto que introduce un elemento de inestabilidad. Es cierto también porque, imagínense, sobre todo en una presidencia municipal que dura tres años solamente, se da una elección muy confrontada, muy dividida, se están en tensión las fuerzas existentes en el lugar. El alcalde, el primer año y medio, va a estar buscando consolidarse política y electoralmente, que claro, se puede y se debe hacer con el trabajo, pero puede que alguien distraiga su atención de las tareas principales por estarse cuidando de que no lo tiren. Y luego ya solo le queda año y medio si logra librar la revocación correspondiente. Es cierto que tiene, pero estamos hablando de la presidencia municipal, de la presidencia de la república, tres años es bastante tiempo para trabajar, para consolidarte, para ir cumpliendo los compromisos, como ha hecho el compañero presidente. Y por lo tanto, es prudente, es conveniente, porque no existía, bueno, no había juicio político al presidente de la república, no había manera de retirarlo del encargo, no había manera de desaforarlo, no había manera de acusarlo de ningún delito por grave que este fuera, más que traición a la patria, que no había una reglamentación que dijera qué, en qué casos se da la traición a la patria, porque como hemos comentado, yo puedo decir, pues la venta del Pemex y de Comisión Federal y la entrega de la soberanía energética es un acto terrible de traición a la patria y ellos van a decir, yo traje inversión extranjera para fortalecer el proceso de desarrollo del país, lo que han venido diciendo. Entonces, son unos vendepatrias, ciertamente, pero tiene que estar en la ley. ¿Cuáles son las condiciones, los actos que son considerados como traición a la patria? Eso no existía y por lo tanto, pues el presidente de los hechos era intocable. Les comenté que ahora que discutimos la ley de juicio político, mi compatriota, Leonel Godoy, me dijo, la Constitución prevé que es mayoría simple para iniciar el juicio político contra una persona que esté a cargo de la presidencia de la República. Y entonces, yo le dije, no, pues, y veo el artículo 110 de la Constitución y le digo, oye, compatriota, yo creo que estoy ya muy cansado de esa discusión de la madrugada que tenemos hasta las 7 de la mañana. No veo que esté ahí la presidencia de la República. No, me dice, no está. O sea, acuérdate que era intocable. Entonces, nosotros modificamos el 111 y ahí quedó establecido que el presidente puede ser juzgado por cualquier delito y se está para proceder contra él a lo establecido en el artículo 110 y el artículo 110 dice un número grande de funcionarios y a pesar de que la derecha estuvo sosteniendo que teníamos un régimen especial contra el presidente, miente porque quede en el mismo régimen de todos los funcionarios, incluidos los integrantes del Poder Legislativo, por mayoría simple. Por mayoría simple, la Cámara de Diputados determina erigirse en jurado, en parte acusadora, no en jurado, nosotros no somos jueces, en parte acusadora y va al Senado a presentar los alegatos para pedir el juicio político, la procedencia del juicio político se habría cumplimentado, como dicen, la primera parte en la Cámara de Diputados y ahí sí en el Senado por dos tercios tiene que votarse lo que es en los hechos la destitución de quien esté al frente de la presidencia de la República. Entonces, ahora que en esta semana se va a discutir la otra ley secundaria que no se había hecho estamos en falta desde junio y la oposición, valga la redundancia, se opuso a que hubiera un periodo extraordinario para discutir esta legislación la que acabamos de aprobar y la de revocación del mandato el Senado ya la aprobó el Senado ya la aprobó y esta semana debemos discutir le va a ser una discusión así como se las gasta la oposición igual y nos vamos a la madrugada nuevamente se va a aprobar, tenemos mayoría ahí nuestra posición toda la coalición estamos de acuerdo en aprobar la ley de revocación del mandato fue un compromiso de campaña se quería, era lo ideal lo he dicho aquí varias veces que se llevará a cabo en la elección de junio de este año 2021 junto con la elección de 15 gobernadores de los 32 congresos de los estados los estados y la capital del país que sigue negándole la condición de una entidad de la república 31 en la capital un número altísimo de presidencias municipales la totalidad de las 500 diputaciones federales y era natural que ahí se pusiera una boleta más y se le preguntara a la gente si el compañero presidente terminaba su responsabilidad o se iba no quisieron porque sabían que eso iba a incidir en un resultado todavía más positivo al movimiento si estaba ahí en juicio el compañero presidente y no quisieron hacerlo en 2021 ni en marzo ni antes ni después el 20 de noviembre como también propuso el compañero presidente cuando estuvo negociándose en el senado donde no tenemos dos tercios no teníamos en la legislatura 64 tampoco los tenemos en este segundo trienio y por lo tanto se fue hasta marzo de 2022 los angelitos del INE como ya les he dicho quieren 3.900 millones ayer Zongolica les decía eran 26 años de presupuesto de Zongolica lo que quieren los angelitos del INE y son como 60 años o más de su presupuesto lo que es el gasto corriente del INE que quieren como 11.000 millones de pesos para gasto general Pilar Godoy muchas gracias por tu cooperación y este sí como 11.000 millones de pesos que son como 60 años del presupuesto de Zongolica una zona indígena importantísima en la sierra de Veracruz un lugar muy bello por cierto y eso que son en la cabecera porque los alrededores que no se han explotado turísticamente tiene áreas bellísimas bellísimas yo anduve en una gira muy intensa y el INE el presupuesto que pretende significaría 60 años Basilio Velasco Noroña para presidente 2024-2030 muchas gracias Basilio por la cooperacha y por el comentario entonces es un atraco 2.000 millones pretenden para una posible consulta que hubiera cual ya no hay no son en la este a la mitad del sexenio no se va a consultar nada no se ha pedido nada no se ha tramitado nada es absurdo lo que plantea el INE que 2.000 millones para ver si hay una consulta y si no lo regresamos ayer lo comentaba yo entonces esta semana es esa discusión vamos a ver ojalá a mí me gustaría que fuera mañana porque el viernes muy temprano salgo para La Paz en un vuelo a las 6 6.50 algo así pues hay que estar 5.30 entonces no vaya a ser que la discusión sea el jueves y todavía a las 5 de la mañana esté la cámara sin que se vote el tema les digo son capaces la oposición mete decenas de reservas va alargando su agonía porque al final de todos modos el desgaste es para todas y para todos además no sé hoy se hizo un simulacro porque dos tercios creo que poco menos de dos tercios de las legisladoras y legisladores federales es la primera vez que están en la bueno no la primera vez pero no estuvieron en la legislatura pasada y por lo tanto antes no se había utilizado un sistema que le llaman ahora semipresencial para que de manera telemática pueda seguir la discusión puedas intervenir y votar de manera telemática entonces se cambiaron los aparatos dieron motorola es un escándalo el tema porque compraron teléfonos motorola compraron tabletas para las curules cambiaron la alfombra vieron que una compañera se accidentó cambiaron todas las curules con un horror las que pusieron entonces hay gastos que están justificados lo de las curules francamente no tiene ninguna justificación me parece un asunto muy delicado yo estaba pensando abordarlo en la junta de coordinación del día de hoy pero se suspendió mal comienza la semana quien van a ahorcar en lunes porque algo ahí pasó el PRI preside este año y lo natural es que a la una de la tarde se hubiese llevado a cabo la reunión y se suspendió por eso es que a esta hora no sé si mañana se va a tratar el tema de la revocación del mandato de la legislación secundaria o será hasta el jueves vamos a a ver a ver que se decide por otro lado y es lo que hoy da nombre a nuestra charla no somos el PRI no no somos el PRI es obvio pero pareciera que no lo es el día de hoy vi una encuesta que son de las que me incluyen entiendo que esa empresa México elige entiendo que sus encuestas las hacen en Facebook es un mecanismo diferente a las encuestas tradicionales SDP hizo un acuerdo con ellos llevaron a cabo varias mediciones luego ahí tuvieron alguna falla garrafal los de la encuestadora y se rompió desde hace bastante tiempo el acuerdo que tenían con SDP noticias ahora están ya son conocidos y ahora ellos hacen su propia promoción tienen una cuenta en Facebook también seguramente si la tienen en Twitter que no la tengan en Facebook y ahí es donde ha aparecido ellos me incluyen solo con el PT y es donde he aparecido con porcentajes cercanos al 16% hoy hacen un careo con Claudia Sheinbaum y ahí yo aparezco con el 18.5% de las preferencias ella por Morena como con el 35% por bueno el número no lo recuerdo con exactitud y yo con 18.5% una cosa así y luego ponen a Marcelo con Morena y a él le dan creo que como 39% y ahí a mí me dan como 14.5% aparece supuestamente la señora Zavala por encima con Acción Nacional que tiene cierto sentido por el peso electoral que Acción Nacional tiene es a la inversa de mi caso fíjense en mi caso el PT tiene una preferencia electoral los últimos años consistente de poco más del 3% y yo aparezco con porcentajes del 15 del 14 del 18 entonces traigo una fuerza electoral importante muy por encima de la presencia que el Partido del Trabajo tiene en el caso de Acción Nacional pues anda entre el 20% entonces de inicio cualquiera que fuera su candidato Anaya la señora Zavala la señora diputada Zavala o algún otra u otro pues tiene ese respaldo electoral la oposición tendrá que decidir no es una decisión fácil si vuelven a ir unidos como lo hicieron este año PRI, PAN PRD o cada quien lleva su candidato ambas decisiones ninguna es una decisión así clara ventajosa ambas curiosamente por lo menos hoy a esta hora ambas decisiones son desventajosas si van separados pues ayudan porque este pues se divide su votación y si van unidos también pierden votación porque la gente no acabó de digerir el que fueran de manera conjunta y además si hacemos la reforma electoral yo creo que nosotros debemos restablecer la figura de las candidaturas comunes y lo que ellos hicieron en realidad hoy en la ley se llama coalición pero no es coalición es una candidatura común llevas al mismo candidato la misma candidatura y los partidos que llevan la misma candidatura disputan los votos entre ellos mismos me explico si yo soy candidato de Morena de PT y del Verde los tres partidos me llevan como candidato pero cada partido busca su votación y por lo tanto compite entre aliados esas son las candidaturas comunes hoy en la ley le llaman coalición pero eso no es una coalición la coalición es cuando los partidos se integran en una sola fuerza electoral tienen un solo logotipo tienen un nombre como coalición juntos hacemos historia todo eso se da pero hacen un acuerdo de reparto de la votación que se obtenga finalmente se hace una tabla dependiendo de los porcentajes de votación que se puedan alcanzar y la lista de diputados y diputadas de representación proporcional creo que es solo una mientras que en la actual coalición que son candidaturas comunes cada partido lleva su lista de representación proporcional la coalición es mucho más difícil de lograr porque implica un acuerdo de reparto ya no compiten entre los partidos coaligados lo cual es sensato si van juntos ahora sí que en el mismo barco si ganan se reparten las ganancias y si pierden se reparten las pérdidas por ejemplo ahí están hacen una cooperación de 19 pesos y este y están como niños chiquitos repitiendo el esquema del albur ya hombre busquen sean ingeniosos sean ingeniosas siguen como bobitos este con la misma cantinela hombre Antonio González muchas gracias por tu cooperación entonces si se debe restablecer las coaliciones electorales puede ser que los partidos digan oye no pues ya con candidatura común aunque no se llamaba así hemos ay se me olvidó ponerle permítanme no molestar perdón 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 es que le quité el no molestar al teléfono venía contestando llamarse en el camino aprovechando que tenía horas de traslado entonces le quité regularmente pongo no molestar porque está en reuniones estoy en asambleas estoy ocupado y entonces ni siquiera lo pongo para que ni siquiera entre en las llamadas se registran y luego cuando tengo tiempo voy regresando las llamadas como esta fin de semana volví a dar mi número en asambleas públicas aprovecho la digresión de que se cortó por ese motivo bueno no se cortó sino se había quedado congelada la imagen porque estaba entrando una llamada son un caso por más que les digo la gente es impresionante por más que les digo oigan no me hablen si no es para marcan solo para ver si es mi número o para guardarlo a ver no necesitas marcar para guardarlo lo apuntas le pones el nombre y no necesitas marcar ah no ahí están marcando y luego estoy yo regresando ya más y resulta que llamaron para ver si era mi número o porque lo iban a registrar no 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 de verdad son impresionantes bueno entonces regreso al tema pues va a haber el año entrante 2022 seguramente la discusión de la reforma constitucional en materia electoral el INE se debe ir hombre ya compañero presidente decidió la de electricidad este año y entonces ahí estamos otra vez atorados porque Morena no bueno ahorita no hay manera de promover el juicio político porque debe decidirse las comisiones quien encabece la comisión de gobernación va a ser quien tenga que agilizar para proceder al juicio político contra esta gente de una vez para que luego nos hagan que no hay tiempo que no sé qué antes de que empiece este todo este proceso que en marzo se va a llevar a cabo pero ya estamos con el tiempo encima porque son seis meses entonces diciembre noviembre octubre tiene que ser en septiembre no está dificilísimo dificilísimo por decirlo suave entonces vamos con ese INE y ese tribunal el tribunal vale bolillo porque no califica la consulta pero vamos con ese INE que quiere cuatro tres mil novecientos millones de pesos para la revocación y si no se los damos que no se los vamos a dar solo eso faltaba van a decir que no pueden poner las casillas y no sé qué quien sabe qué todas sus tonterías ¿no? y van a seguir saboteando y vamos a seguir ahí atorados hombre es es ha sido una torpeza dejar a esa gente y sigue siéndolo dejarlos ahí pero bueno así estamos así estamos ay les decía yo entonces lo de la encuesta me dan el pongamos el peor número catorce puntos y medio ¿no? yo voy en se conocieron la mayoría ha visto aunque no le haya tocado ese vehículo el Volkswagen era el mismo nombre es el auto del pueblo auto alemán lo hizo lo lo promovió fue durante el mandato de Adolfo Hitler que quédense las paradojas de la vida un auto súper popular en el mundo súper económico el más accesible si era para el pueblo ciertamente el Volkswagen yo fui lo suficientemente necio como para cuando tuve un poco de dinero producto de mi trabajo yo trabajé en el seguro social al principio a mis 20 años cuando tuve un poco de dinero primero si me inscribí en la Volkswagen pero no para un Volkswagen sino para el Bocho que era como se llamaba porque la Volkswagen es la empresa y es el nombre del auto pero pues tenían y tienen varios autos y en esa época el Caribe era wow bueno había el Jetta pero ese no me alcanzaba ni a tiros entonces hice un esfuerzo grande y pagaba yo las mensualidades de autofinanciamiento y luego no me renovaron el contrato en el seguro social fueron canallas ahí porque yo empecé a organizar a la gente para que reconocieran era ya iba a ser permanente el programa por el que nos habían contratado y entonces ya no me recontrataron y perdí una lana de lo que fui ahí pagando porque era muy leonino el contrato y pues ahí te hartas con la ilusión y tal bueno y luego cuando tuve otra vez condiciones fíjense volví a trabajar en el seguro social en otro programa no me iba mal y tuve condiciones para comprarme un carrito y todo el mundo me decía pues un Volkswagen Volkswagen las refacciones las consigues hasta en la farmacia ¿no? y este y yo vi un Fiat precioso cabrón en 1959 y lo compré estaba impecable el carro pero un hombre fallaba cada rato era un broncon a conseguir sus refacciones ahí en la calle de Puebla y se descomponía un día así y otro también de la marcha todo el tiempo era carro de fricción tenías que empujarlo para que encendiera más de una novia me debe tener buena pierna gracias a que tuvieron que empujar ese carro exnovia sería ¿verdad? ay, ay, ay eso me falló sí, hombre te me has conocido en ese tiempo entonces tendrías unos piernones locos entonces este ¿por qué les comento lo del Volkswagen? porque voy en un Volkswagen en la carrera rumbo a la candidatura presidencial un carrito ahí que si ibas a 120 ya sentías que ibas a 800 kilómetros por hora pasaba un tráiler y se movía todo el carro así empezaba a temblar el cabrón ya cuando ibas a esa velocidad entonces y mis compañeras compañeros de Morena pues van en un Ferrari o van en un carro de carreras tienen en todas las condiciones para lograr la candidatura algunos hasta en hombros de un gigante van jejeje jejeje ay caray entonces y a pesar de eso ahí estoy ahí estoy no se pueden despegar de mí no ahí estoy ahí estoy y con mediciones como dicen los abogados aceptando sin conceder dicen que estamos en esa condición yo no hay lugar pero ahora que fui a la sierra de Veracruz poblaciones rurales productoras de café sobre todo esa zona pobres van a ser riquísimas cañeras van a ser riquísimas una zona verde llena de agua la tierra muy fértil producen mamey producen plátano producen varias frutas caña caña de azúcar me decía un productor de caña que es de los que mejor legislación tienen que les pagan les comentaba yo el azúcar pero no el alcohol no la melaza no otros derivados que hay entonces sus productos no valen está complicado ahí traen una batalla pues permanente y el lugar es bellísimo toda esa zona bellísima bellísima llueve pero de locura de locura yo aquí estoy feliz con el río Chirris aquí arriba y la fuerza de la nombre hay unas piedras del tamaño de una casa que mueve el río del caudal y la fuerza y todo muy bello el lugar muy bello y la gente muy pobre las carreteras pues como llueve tanto mal estado piden caminos obvio caminos cosecheros para sacar su producción muchas necesidades todas sus peticiones son totalmente atendibles son escuelas de hospitales de caminos zonas que han sido marginadas olvidadas saqueadas por décadas si no es que por siglos y pues que con mucha esperanza ven a nuestro gobierno y plantean sus necesidades ¿cuánto daño hicieron? está fuerte la deuda que hay resolviendo esas cosas se va a llevar un rato y yo estoy convencido porque además no hay lugar donde no vayas en Río Blanco me decían empleo ahí mismo un compañero habló de cooperativas de construcción yo creo que hay que meterle a las empresas sociales estoy convencido que hay que hacer unas organizaciones colectivas para producir lo que se necesita en el país y que eso les permita salir adelante bien a todas y todos sino que haya muchas gracias a Alberto Colín por su cooperación saludos igual y la verdad es que no hay rincón del país por apartado que sea por rural que sea por este modesto que sea que no haya personas que me manifiesten además con mucha energía su respaldo para que en su momento yo sea el relevo el compañero presidente si aquí dicen que traigo el 15% quiere decir que 15 de cada 100 bueno pues me los encuentro en los recorridos justo los que simpatizan conmigo todos van y más yo creo que anda bien y también es evidente que hace falta un salto cualitativo importante en estos años para que se dé un fenómeno guardando proporciones como el que se ha dado con el compañero presidente si no hay un fenómeno así popular de respaldo muy poderoso en torno a mi persona pues no voy a ser candidato eso está clarísimo eso es evidente entonces yo estoy trabajando haciendo mi tarea apostando a que ese fenómeno se dé y bueno las encuestas que vayan que vengan pero la de México elige por lo menos me incluye porque Reforma acaba de hacer una y mete a Juan Cuerdas y a mi no me incluye así son así son de culebras y por qué entonces el título de no somos el PRI porque no somos el PRI porque nosotros luchamos encabezados por el hoy compañero presidente para acabar con ese régimen que de qué régimen a qué régimen me refiero no me refiero al partido me refiero al sistema político que se creó en torno a ese partido que era el partido único partido surgido de la revolución partido desde el gobierno que tenía presencia en todo el país y cuyo jefe absoluto era el presidente de la república y lo que el presidente de la república decía eso se hacía para mal o para peor en todos los sentidos incluido el famoso tapado porque era el presidente el que decía quién lo sucedía general Lázaro Cárdenas determinó el gran elector cuando se forma el partido nacional revolucionario era Plutarco Elías Calles el jefe máximo de la revolución él tuvo a tres peleles tres fantoches en la presidencia Pascual Ortiz Rubio Abelardo Rodríguez y este me falta siempre uno Abelardo Rodríguez Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil fueron los tres y luego él concedió fíjense yo creo que es no porque sea el general Lázaro Cárdenas del río pero creo que es la excepción de todo el siglo XX la excepción porque ahí el partido se organizó y se generaron condiciones para que fuera el general Lázaro Cárdenas que por supuesto era subordinado de Plutarco Elías Calles militar y político el jefe era Plutarco Elías Calles pero no fue una designación de que yo y además fue para un gobierno ya de seis años porque era de cuatro se los recuerdo Pascual Ortiz Rubio fue elegido pero era impuesto por por Calles y le intentaron matar además le dio un tiro en la mandíbula y fue muy desafortunado su gobierno muy difícil y él dijo yo no me sigo prestando a esto Portes Gil y Abelardo Rodríguez estuvieron en periodos relativamente cortos uno al asesinato de Obregón y el otro para cubrir el tiempo restante de Pascual Ortiz Rubio y en realidad quien mandaba era Plutarco Elías Calles cuando eligen al general Lázaro Carnás candidato él hace una campaña como si tuviera una competencia enorme enfrente recorre el país y cuando llega asume la investidura y no tolera que se falte al respeto a esa responsabilidad que él tenía y acaba expulsando a Calles y él designa a Manuel Abel Acamancho la gente más cercana él era Mújica pero es Abel Acamacho a quien se designa Manuel Abel Acamacho Manuel Abel Acamacho designa a Miguel Alemán y ya no voy a repetir los nombres de todos los presidentes de la república hasta Cerillo Salinas designa Colosio y cuando lo asesinan ya no había habían quedado inhabilitados todos porque tenían que haber renunciado seis meses antes de la designación de la candidatura y el único que quedaba era el coordinador de campaña Ernesto Cerillo que de cualquier manera es designado por Salinas impuesto y luego pierde el PRI llega el cabeza hueca de Fox él quería que fuera Santiago Crill le hace fraude Calderón y le gana las internas del PAN Calderón fíjense en el PAN Fox tuerto chueco derecho fue presidente y él su simpatía estaba su apoyo su respaldo estaba con Crill pero se lo madreó el tomandante Borolas le ganó la interna con fraude y todo como es el tomandante Borolas alias Felipe el Sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa pero así fue y se quedó con la candidatura y luego el tomandante Borolas quería que Cordero fuera su sucesor que era entonces secretario de Hacienda acabó yéndose al Senado fue coordinador de los senadores si mal no recuerdo y y le ganó Josefina Vázquez Mota la interna del PAN o sea que ahí el régimen presidencialista priista ellos buscaron reproducirlo y se estamparon con las fuerzas de su partido que decidieron otra candidatura y no la que tenía en mente quien estaba en la presidencia ahora con nuestro movimiento hay quien quisiera restaurar al PRI en nuestro movimiento y que fuera el presidente de la república compañero presidente quien designara a su sucesor o a su sucesora dicen que ya está listo el país para que una mujer no tengo duda encabece la presidencia y como es un país muy machín pues tiene que ser una giganta una giganta para lograr una mujer abrirse el camino se les exige más siempre es muy difícil y eso se tiene que modificar pero hoy a esta hora así está que tanto avanzaremos en tres años ojalá que mucho ojalá que mucho bueno Josefina Vázquez Mota fue candidata de la derecha mujer para acción nacional y la apuñaló el propio otomandante Borolas ahí se fueron a apoyar a Peña entonces pues nosotros si el PAN no pudo reproducir el sistema priista de que el presidente designara a su sucesor que son bien autoritarios son bien verticales pues no lo va a reproducir un movimiento democrático de mujeres y hombres libres pues el peso del compañero presidente es grande sin duda sin duda pero él no podrá decidir quien lo suceda eso lo decidirá el pueblo eso lo decidirá la gente para eso hemos luchado por décadas entre otras cosas entre muchas otras cosas entonces quienes están ahí de servirles no, no lo que diga lo que diga el presidente López Obrador en realidad son eso cortesanos sirvientes tapetes que no están pensando en fortalecer el proceso sino están de oportunistas viendo para donde sopla el viento y por eso hay quienes incluidos algunos que se los dan de grandes analistas que dicen no, no Marcelo o Claudia pues eso es en el régimen antiguo eso es en el régimen anterior bueno y además no es uno u otro porque en realidad este no no son dos opciones compañero presidente yo creo que tiene pensado una persona que le gustaría que lo sucediera no no dos una no es que bueno si esta no puede entonces esta persona ¿no? y yo estoy consciente que el compañero presidente será respetuoso porque además él es muy pragmático y él sabe que tenemos que ganar sabe que tiene que ser la mejor candidatura porque va a ser una elección muy difícil ninguno de los que aspiramos ninguno pues somos López Obrador ninguno articulamos al movimiento como lo articula él ninguno tenemos el arrastre la no no ningún y necesitamos como aquí lo he comentado de todas y de todos de entrada necesitamos que la mejor propuesta sea quien encabece la mejor no no más allá de nuestro legítimo interés nosotros tenemos que llevar a quien tenga las mayores posibilidades de ganar más allá de que uno crea que es mejor que uno piense que no 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 uno tiene que ubicarse que para el movimiento es importantísimo ganar y que debemos apoyar a quien esté más fuerte en 2023 en el momento de la determinación de la candidatura si es Claudia yo la apoyo Marcelo yo la apoyo si es Monreal yo la apoyo si soy yo pues pido lo mismo doy primero los nombres de los compañeros podría decir algunos otros más porque me parecería incorrecto ponerme por delante por cortesía pero es evidente que yo estoy luchando para ser el sucesor estoy trabajando para eso estoy haciendo un esfuerzo en ese sentido y reitero quienes están ahí de lambisconas de lambiscones de oportunistas pues son eso y si yo soy candidato entonces van a venir de lambiscones conmigo eso también está claro no no o sea ha muerto el rey viva el rey eso es la cargada famosa eso se va a dar pero lo fundamental es que logremos la unidad la unidad del movimiento la unidad de los partidos la unidad del pueblo respaldándonos y que logremos otra vez un triunfo de más del 50% está está duro porque el desgaste de nuestro gobierno es inevitable el golpeteo la intriga la calumnia la descalificación el desencanto que habrá en algún sector sin duda sin duda yo creo que hay que platicar y trabajar con los sectores medios para pues ubicar las cosas porque no no los hemos afectado creo yo pero podemos revisar y si hay afectaciones a sus condiciones de vida revisar si podemos rectificar si podemos resolver porque no no es falta de cariño ayer en la sierra por ejemplo reclamaban no nadie lo reclamó pero me lo comentaron y yo sé que ese reclamo está ahí presente les daban a las familias pobres el PRI y el PAN sobre todo en las zonas indígenas dinero por cada hijo por cada hija que tenían en la primaria o en la secundaria y nuestro gobierno y nuestro gobierno quitó ese programa da un respaldo por por hijo o hija en la familia no para cada uno pues eso están hay otros apoyos que están llegando a estas familias si hay alguien que tiene en mente el compagno presidente es a las zonas indígenas es donde más se ha volcado pero a pesar de eso la gente quiere es todo esto sembrando vida y tal y tal y además lo de los niños y además pues venga todo lo que venga no la necesidad es muy grande también bueno entonces yo les decía pues es que está cabrón que estemos impulsando una política poblacional de que tengas un montón de hijos que mientras más hijos tengas más lana te vamos a dar y entonces tú no tengas hijos porque quieras tenerlos sino así que como dicen los dios me los dio este que dadivoso es o este pues es que me va a caer una lana aunque no los quieras aunque los traigas a madrazos aunque tengan que trabajar desde chiquitos porque por más apoyos que haya no alcanza pues la vida en el campo es dura además entonces yo creo que pues sí debió haberse planteado ahí cómo entrar al tema o por lo menos explicar la decisión la entiendo y hasta la comparto pero el impacto ahí se dio ¿no? porque dice oye pues entonces repiten estamos mejor antes pues no no es así pero entiendo lo que están planteando entonces todo el mundo quiere además apoyo ¿no? o sea pues hasta los sectores medios están pidiendo para sus negocios para sus empresas o sea ahora que se dio toda esta crisis por la enfermedad había gente que dice oye es que el de la no le exiges al de la renta que no te suba no le exiges al gobierno que te dé dinero para poder pagar la renta porque está parado todo o sea no exiges aumento de salario sino le exiges al gobierno que no te suba que te baje la energía eléctrica o que te o sea no voy es que me corre no es que me piden el local o sea entonces está bien bonito porque nosotros seguimos tolerando los atropellos los abusos y queremos que sea a través de una estructura de gobierno que se resuelvan las cosas bueno hasta en cosas más sencillas miren a mí hay gente que me sigue pidiendo recomendaciones para sus hijos para sus hijas peludones y el papá ya anda la mamá ya anda queriendo resolverles la vida si oye compañeros pues pues de entrada debería hablarme su hijo su hija pero además pues no hemos estado en contra de eso pues como vamos a cambiar a los recomendados de ayer por los de hoy no bueno tienes razón pues sí hombre y de verdad pues no ya parece que no y recomendar pues no es muy complicado porque además lo piensan cualquier cantidad de truculencias entonces no más vale más vale andarse con pies de plomo en esas cosas entonces volviendo al punto yo estoy insistiendo en que nos concentremos en sacar lo de marzo me preocupa yo no veo que se estén haciendo comités municipales de apoyo al compañero presidente no veo no veo que se esté difundiendo la revocación de marzo de 2022 no veo que se esté discutiendo el tema ya ya inclusive encuentro en asambleas gente dice pues si ya lo elegimos por seis años para que vamos a ir a votar otra vez lo que han estado los medios manifestando si lo elegimos por seis años y si hay un mandato constitucional de que se le pregunte a la gente si termina o se va entonces pues no hay discusión la consulta se va a hacer y hay que participar yo quisiera que tengamos más de 30 millones de votos y todo el mundo haciéndose pato no bueno o sea si está complicado yo creo que tenemos que los partidos del movimiento Morena PT y Verde comprometernos a un esfuerzo de tensar organizar difundir invitar convocar articular para que haya una respuesta enorme de la gente en marzo de 2022 estaba viendo por aquí traigo los si aquí lo traigo me lo paso ahora los estados que van a tener elección el año entrante Tamaulipas con cabeza de huevo ahí que sigue impune no por el fuero sino por el poder judicial que le da cobertura y que validó una patraña revisen la ley no hay doble fuero no tienes un fuero federal y un fuero estatal eso es un absurdo eso no existe eso es falso si vamos a ganar pues se ganó Tamaulipas se tiene la mayoría en el congreso debe decidirse bien la candidatura son dos cuatro cinco seis tres mujeres tres hombres deberá llevar el movimiento Tamaulipas Quintana Roo Quintana Roo hay varias mujeres ahí que se han aplicado está la senadora Maribel Villegas está la alcaldesa de Cancún de Benito Juárez de entrada que tienen posibilidades yo creo Oaxaca vamos a ganar vamos a Quintana Roo igual los tres que acabo de decir Tamaulipas Quintana Roo y Oaxaca los vamos a ganar aunque dicen que los números no dan que no se quede aritméticamente no vamos a ganar esos tres sin duda Oaxaca está en su compañero Benjamín Robles está la senadora Susana Harp está Salomón Jara senador también no sé quién más se ha apuntado creo que el director del Issste de hecho un desastre el Issste no sé quién más hay muchos en Oaxaca hay hasta quien me dice que el alcalde electo de Oaxaca Nery se ha pedido buen compañero bien el PRD fue rector de la universidad pero pues él acaba de ser elegido para la presidencia municipal de Oaxaca sería desde mi punto de vista una una imprudencia pero él podrá a lo mejor si quiere yo no voy a decir quién puede participar y quién no además en Hidalgo debemos ganar ahí el canalla de Omar fallada ha sido terrible el pueblo de Hidalgo es un pueblo cada vez más politizado ahí siempre ha gobernado el PRI siempre y es hora de que se vayan hay un senador y una senadora de mayoría quien más estará ahí pues no sé fíjense quienes puedan perfilarse en Hidalgo en Durango también ahí hace tiempo que la izquierda debería gobernar hemos gobernado la capital el PT la llegó a gobernar con Gonzalo Yañez y luego con Marcos Cruz hace muchos años pero luego lo ganó una coalición del PRD creo ahorita hay un senador de Movimiento Ciudadano que fue también alcalde de Durango que este vino a Morena es este médico ahorita se me fue el nombre hay varios tiradores la alcaldesa de Gómez Palacio hay varios tiradores también hay Durango yo creo que debemos ganar y Aguascalientes yo creo que va a ser la elección más difícil para nosotros porque ahí sí es muy conservador no hemos avanzado nos pusieron una zapatería ahora en la elección federal en Aguascalientes entonces se ve complicado no sé quién quién pudiera ser candidata o candidato ¿no? pues estas son las elecciones que hay el año entrante además de la consulta de marzo luego en 2023 son creo que solo dos estados Coahuila y Estado de México importantísimo en el Estado de México lo debemos ya lo ganamos hace la elección pasada y se la robó del mazo se la robó a Delfina entonces dicen que hay una candidata del PRI la que le ganó a Oscar González ahí en el distrito de Metepec que está muy fuerte que no sé qué creo que debemos ganarles y ahí está difícil que el PRI y el PAN vayan juntos en la elección de gobierno del Estado pero nada es descartable nosotros por supuesto que debemos ir unidos y en 2023 se decidirá el relevo la relevo del compagno presidente ¿cómo andamos? pues ya ya estamos en tiempo ya 53 minutos y entramos tarde rápido las efemérides a ver veo algún comentario dice aquí licenciado no necesito impulsar a las ciencias pues sí los niños quisieran ser igual a los hombres de ciencia que no tengan ídolos tiktokers futbolistas artistas gente que no aporta bueno hay artistas y futbolistas hay gente del arte que sí aporta mucho lo que pasa es que hay muchos ídolos de barro creados por los medios por televisión y la radio en menor medida pero este hay hay gente surgida de de las del ambiente del arte que sí aporta enorme o del deporte que sí aportan y que es un ejemplo de vida como deportista Ana Gabriela Guevara era una chingona critican su gestión pero como deportista fue un ejemplo a seguir o sea realmente alcanzó niveles impresionantes Messi es un o sea sí está cabrón sí está cabrón las dificultades que tenía físicas este no no hay pero tienes razón o sea hombres y mujeres seres humanos de ciencia sería importante que también se desarrollaran léanse el libro este de un verdor terrible creo que es así se los comenté es un chileno el que lo escribe sobre hombres de ciencia está fortísimo buenísimo vale la pena terrible verdor creo algo así ya se me se me escapó y más si no le preguntaba a ver acá en facebook diputado Noroña ha hecho un ojo a Oaxaca al tribunal Jalapa anuló hoy ay caray que anuló a ver es pinche tribunal son unos tampones man bravo estuvo clarísimo aquí está la elección en Jojo Morena había ganado son unos ladrones están despojando diputaciones presidencias queda todavía la sala superior la instancia final pero son la vieron que pusieron al subdomandante Reyes Ramírez no hombre son unos zampones no hay nada que hacer ahí hombre ese es el problema no tenemos otra opción más que usted ídolo el pueblo este es Eurusacto 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 Pérez muchas gracias nadie podrá con el peso de su trayectoria lucha incansable un verdor terrible si lo leí Juan Manuel Hernández recuérdame el nombre el autor Juan Manuel un verdor terrible es buenísimo buenísimo Ana Gabriela cayó en la trampa y desafortunadamente se manchó en las aclaraciones sobre su caso ya lo han negado siempre dice Fabiola Falcón Roque Rock el diputado Benjamín Robles parte el alma tribuna incorruptible es buen compañero es un compañero tiene pues como todos hombres tenemos nuestros malquerientes Benjamín es un hombre cabronamente trabajador es una máquina es una máquina es un tipo yo le decía Alberto Anaya si le pides algo de una tarea la saca adelante o sea está siempre documentado siempre estudiando siempre en recorridos siempre en tribuna este es un tipo muy capaz muy capaz y cabronamente trabajador cabronamente trabajador es la propuesta del PT para el gobierno de Oaxaca deben incluirlo con razón dice a mí incluyanme en la encuesta y ya y quien la gane no tengo problema no es lo único que pide me parece que es una petición absolutamente atendible le quitarán tantos diputados a Morena que ya no podrán lograr la mayoría no ya terminó si ya estamos ya se instaló la cámara ya no nos pueden quitar ni un diputado más tenemos mayoría que pasó no se me desinforme no se me mareen a tal grado el 29 tomamos protesta todavía el 29 en la madrugada quería hacer chingaderas el tribunal electoral les digo que a Reginaldo lo querían quitar no se la podían dar al PAN pero se la querían dar a una mujer del PT no ya no pueden quitar ningún diputado ya tomamos protesta ya es irrevocable eso ya somos mayoría y eso no se puede modificar vamos a leer las efemérides un día como hoy de 1522 fíjese esto yo no lo sabía la expedición Elcano llega a Cádiz tardó más de tres años en dar la vuelta al mundo por mar llevaba 250 tripulantes y como 80 años antes hay un libro 1480 1460 el año que China conquistó al mundo una cosa así es un libro bien interesante sobre un recorrido de un barco barcos chinos alrededor del mundo y yo creo que tienen razón hemos comentado muy así muy general yo creo que alguna vez aquí hay rasgos en poblaciones indígenas achinados las cajitas de olinalá son chinas clavadas chinas chinas hombre es un trabajo el del laqueado es chino o sea hay como muestras de la cultura china que no tendrían este sentido y que estaban antes de la llegada de los españoles y los mapas que usaron los navegantes europeos fueron basados en mapas chinos pero justo en 1522 una expedición española la expedición el cano llegó a Cádiz después de tres años poco más de tres años que les llevó dar la vuelta al mundo en 1766 nace John Dalton científico inglés quien fue el que desarrolló la teoría atómica en 1847 estamos a seis nueve días después estarían tomando la capital del país en 1847 se rompen las pláticas con los representantes de Estados Unidos y avanzan sobre Chabultepec que fue ahí la historia que dicen que es mito de los niños héroes y aunque ahí estaba el colegio militar y defendieron efectivamente a la patria y tomaron después la ciudad de México el 15 de septiembre el aniversario de nuestra independencia dondeaba la bandera de Estados Unidos en 1860 el presidente Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato en plena guerra de reforma con el país enfrentado con los conservadores que decían que tenían un presidente Miramón era ya aparece entonces se me hace general Juárez el presidente constitucional y expide en Guanajuato además las leyes de reforma para apuntalar todavía más 1861 creo que fue el triunfo de los liberales y luego se fueron a traer a Maximiliano 1885 muere Narcís Monturiel yo del sinocenada pionero de submarinos 1944 nace Roger Waters el músico creador formador de Pink Floyd además un activista extraordinario en 1971 muere en la ciudad de México Ezequiel Padilla Peñalosa fue secretario de Relaciones Exteriores de quien de Obregón quizás quiso ser presidente de la república no pudo parece que era medio facho muere en 1971 diplomático fue secretario de Relaciones 1971 nace Dolores Oriordan de Canberris la vocalista en Irlanda y fíjense este dato yo por supuesto que no sabía que un día como hoy murió Luciano Luciano Pavarotti pero yo no sabía que en la ópera de Berlín en 1988 que son 12 19 años antes de morir la ópera de Berlín tuvo una ovación es natural que algún cantante de ópera reciba una ovación al final de su concierto le preguntaba a Emma cuánto tiempo crees adivina pero no sabía pero yo no sabía tampoco cuánto tiempo ovacionaron en 1988 en la ópera de Berlín a Luciano Pavarotti una hora con 7 minutos ay cabrón ahora sí que como dice compañero presidente eso ni Obama ni el compañero presidente no hombre ya no no creo que viva yo que me ovacionen una hora con 7 minutos no ojalá no 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 ya me diera yo de Santos con 10 minutos una hora 7 minutos ovacionándote de pie qué fuerte para que vean que los artistas sí también generan claro hay de artistas artistas también generan ejemplos encomiables nos vemos mañana mañana transmitiré pues desde la Cámara Diputados seguramente porque es muy no sé yo me imagino que mañana se tocará lo de la ley de revocación y entonces va a ser un debate larguísimo si es así pues yo mañana voy a estar allá temprano en la Cámara encabezando la reunión del grupo parlamentario del PT y este y de allá transmitiré hoy el internet estuvo muchas gracias a Emiliano porque aquí este no hombre él sufre como si estuviera pariendo que con el internet es clavadísimo y es muy buen amigo y entonces este cuando está mal está todo apenado y todo presionado pues si harto hace pues no no es este no es su obligación ¿no? y la verdad es que nos ha hecho una súper no, no, no nos ha ayudado en serio váyanate por ramen no porque me ayuda con el internet se come bien se come bien y si no les gustan los este fideos y la chingada no hacen ellos pastas artesanales de arroz si mal no recuerdo pero si no les gusta hay también burritos y con las tortillas están buenísimas están como las del norte gringa está bien rico se come bien y el pastel de chocolate es estelar ese ese si no lo van a encontrar en otro lugar es muy bueno muy nos vemos nos vemos mañana a las 6 de la tarde desde la cámara de diputados además dejé mi teléfono aunque yo mañana quisiera quedarme aquí a seguir la sesión a distancia no puedo porque tengo que ir a la reunión previa y porque dejé el teléfono en la casa en el centro entonces tengo que ir por él hoy no pude participar en la en el simulacro de sesión no sé qué tal les haya ido bueno nos vemos nos vemos mañanita apórtense bien a ver cuánto entraron en pues muy bien 14 mil 14 mil 451 en youtube todo